Bien, en este vídeo vamos a ver demostraciones de otra propiedad en la que también se usan las reglas de introducción y de eliminación de la conjunción. Bien, la propiedad que vamos a demostrar es que si sabemos que Q implica R, podemos deducir que P o Q implica P o R. Bien, antes de empezar la prueba, como siempre, importamos la librería de las tácticas, declaramos las variables P, Q y R, que son las que estamos usando, sobre los símbolos de proposiciones. Y vamos a escribir la primera demostración. Esto es un comentario simplemente porque vamos a ver distinta, la voy a enumerar. Para la demostración empezamos con el ejemplo, la palabra ejemplo, el tabulador, por no escribir lo corto y lo pego, la primera hipótesis, la voy a llamar H1, control V, la hipótesis es hasta aquí, Q implica R, a continuación tengo que escribir la conclusión, que P o Q implica P o R, y a continuación pues hay que escribir la prueba. En fin, para que no me dé mensaje raro, voy a poner que de momento, ah, la voy a escribir bien, no tengo pruebas, sorry, no sé, bueno, empezamos. Esta propiedad, en fin, mirad un detalle que en la línea 12 hay un subrayado, que si me pongo encima lo que me está diciendo es que la demostración está incompleta porque estoy usando, sorry. Bien, esta propiedad también es una de las que están, bueno, comento, y mirad que también abajo, eso no lo he comentado otras veces, hoy estoy escribiendo la demostración y sale, hay un aviso y es el aviso de el que esa demostración es incompleta. Bueno, al final tiene que quedar todo sin ningún aviso, nada incompleto. Lo que decía era que esta propiedad también es el curso de lógica y fundamento, también está en el tema 2 y está en la página 12. Vamos a ver cómo se hace la demostración a mano en el curso de lógica y ese va a ser nuestra primera, nuestro punto de partida, nuestra primera demostración, es intentar, en la medida de lo posible, acercarnos a la demostración que está en la transparencia. Vead, ¿y cómo está hecha esta demostración? Bueno, esto es lo que queda, la demostración escrita, pero ¿por dónde empieza uno a pensar? Hombre, empieza a pensar por el 9. El 9 es una implicación y lo voy a demostrar con la regla de introducción de la implicación. Para eso, en la línea 2, supongo P o Q, esto es un supuesto, ¿y a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a P o R, aquí. Bien, me fijo en esta parte. P o Q es una disyunción, entonces la regla que puedo utilizar es eliminación de la disyunción. Y la de eliminación de la disyunción tiene un argumento, la disyunción está en el número 2 y va a abrir dos casos. Un caso con P y un caso con Q. El caso con P, y en los dos casos hay que demostrar, llega hasta Q o R. Si tengo P, bueno, de P llega a P o R es inmediato, por la primera regla de la introducción de la disyunción. Si tengo Q, bueno, un poquito más largo, pues si tengo Q y también en el 1 tenía Q implica R, entonces ya voy a tener, por eliminación de la implicación, R. Y una vez que tengo R del 6, pues P o R sale por la segunda regla de la introducción. Así que tenemos, por eso está elegido este ejercicio, primera introducción de la disyunción, segunda y eliminación. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo traducimos esta prueba? Vamos a ver. Primero, es suponer P o Q y darle una etiqueta. Ese suponer P o Q y le damos una etiqueta. Se supone, la etiqueta le voy a poner la misma que está ahí, H2, P o Q. Ya lo tengo supuesto. En fin, aquí con lo de... Bien, ¿por qué eso? ¿Veis que ya tengo el H1 que ya tenía y acabo de suponer el P o Q? Y con el P o Q, vuelvo otra vez, aquí con el P o Q, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminación de la disyunción que está en el 2. Voy a traducir esta parte. ¿Cómo? Vaya, otra vez. Bien, ¿cómo? Pues con la regla ORLIN, esa es la eliminación de la disyunción. Y la eliminación de la disyunción, en fin, voy a dejar por el sorri que no sé por qué siempre lo estoy borrando. Bien, ORLIN, ORLIN, mirad, si pongo, tiene que tener una disyunción, una implicación y la otra. ¿La disyunción quién es? La disyunción ya la tengo, es la que tengo en H2. Y después tengo 2 más. Necesito 2 más. Bien. Sorry, ya lo quito. Bien, y esos 2 que necesito, ¿quién es? Si me pongo encima del primero, ¿qué me dice? Pues tengo que demostrar que P implica P o R y tengo que demostrar que Q implica Q y R. Recordad, es P implica P o R y Q implica P o R. Bueno, y para demostrarlo, para demostrar que P implica P o R, bueno, pues este lo dejo por aquí porque todavía está el segundo. El primero, ¿cómo lo demuestro? Pues el primero, supongo, le voy a poner una etiqueta, H3P, y ¿qué es lo que tengo que demostrar? ¿A dónde tengo que llegar? Pues lo que tengo que demostrar, a dónde tengo que llegar es a demostrar, a demostrar P o R. Y tengo que decir cómo lo demuestro. Pero bueno, de momento lo dejo indefinido. Bueno, dejarlo indefinido es un instante porque si tengo P, ¿qué regla es la que me permite, la que me permite, la que me permite a partir de P, obtener P o R? Bien, mirad. También aquí podría usar que lo busque el sistema. Venga, búscalo. Y el sistema lo busca y lo encuentra. Me dice, efectivamente, se lo baja a demostrar con la introducción por la izquierda aplicada a H3. Me vengo aquí, le doy y ya he demostrado la primera. Ya tengo la primera a demostrar. Me queda la segunda. La segunda, que si miro aquí, ¿qué me está diciendo? Lo que te falta por demostrar es, suponiendo Q, demuestra QR. Bueno, pues hago lo mismo. Supongo Q, le pongo también una etiqueta, le voy a llamar ahora H4. El nombre es lo de menos. Supongo Q. Lo de menos, pero tengo que poner los dos puntos. Y tengo que demostrar Tengo que demostrar ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar Si le pongo un hueco para que lo me dice Y dice, hombre, lo que tienes que demostrar es P o R. Bueno, pues lo escribo. Tengo que demostrar P o R. Y necesito la demostración de P o R. También puedo ser flojo. Digo, venga, dime cuál es la regla. No me acuerdo. Bueno, se lo digo. La busca y dice, hombre, ahora es or in aplicado a esto. Bueno, vamos a irlo más despacio. La hacía capaz. Pero bueno, vamos a ir más despacio. Bueno, este lo dejo aquí. Y en lugar de pedirle ayuda al sistema, vamos a pedirle ayuda a la demostración. Es decir, yo tengo Q y tengo que llegar a P o R. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero lo que hice fue obtener R. Bueno, pues venga, voy a meter ese R por medio. Mirad, ahora, ¿cómo? Pues se tiene... Tengo que poner H5R. ¿Y cuál es la justificación de R? ¿Cómo puedo demostrar R? Pues R es aplicando... Lo voy a poner... Lo voy a escribir y tanto. Esto es aplicando... ¿Cómo obtengo R? Aplicando H1 a H4. H1 a H4. Ya está. Aquí faltaba una coma y por eso estaba sin subrayar. Ya tengo el R. Y ahora, lo que hice antes. Le digo al sistema, dame ayuda. Y me dice, hombre, bueno, se lo salta y me da más ayuda de la cuenta. Vamos a ver. Vamos a hacerlo entonces a mano. Si yo tengo R, ¿cómo obtengo P o R? Pues a la disyunción le aplico la introducción por la derecha. ¿Con quién? Con R. ¿Pero R quién es? Y H5. Bueno, pues ya lo tenemos. Y, bueno, lo voy a grabar. Y ya lo... Esta prueba, si la comparamos, se parece bastante a la que hemos hecho a mano. Esta era la que teníamos en la transparencia. Veis que exactamente son el mismo número de pasos, las mismas reglas, introducción, lo único que pasa es que la eliminación de la implicación con 1 y 5. La eliminación de la implicación con 1 y 5. Bueno, pues eso lo tengo aquí. Bueno, pues eso lo tengo aquí. Perdón, en este caso es con 1 y 4 y eso es lo que he escrito aquí. Es aplicarle a H1 sobre H4. Bueno, ya tengo una demostración, pero esto solo es el principio. Vamos a ver qué podemos simplificar. Veis que hay un error, ¿no? Y no solo 1, sino ya ahora hay 2 porque como encima lo he copiado. Veis que aquí había un error, que el sistema siempre me está advirtiendo. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque no he cerrado el supuesto, aquí faltaba una coma y ya ese error desaparece. Y es el mismo que tengo aquí. Bueno, ya lo tengo. Mirad siempre aquí abajo que no hay problema. Cero problema. Sin problema. Bueno, ¿qué podemos simplificar? Bueno, vamos a ver. Empezamos. Bueno, puedo simplificar que en lugar de decir demuestro por ta, 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 el front este lo podría quitar y todo esto, todo esto de aquí, el muestra y todo lo demás, todo esto de aquí lo podría quitar y dejar solo la demostración. Pues la demostración es aplicarle la introducción por la izquierda de la disfunción a H3. Con eso es bastante. Claro, pierdo, digamos, la comunicación humana, pero ahí está. Veis que todo esto lo podía quitar. Y de la misma forma, en el segundo, puedo hacer otra simplificación que aquí estoy. H5, ¿quién es? H5 es H1 aplicado a H4. Entonces, si aquí lo aplico. Bien, puesto el paréntesis. Entonces ya esta línea no es necesaria, la puedo quitar. ¿Veis? Bien, ya tendría, bueno, voy a poner segunda demostración. Pero puesto a simplificar, no voy a hacer tantas demostraciones, puesto a simplificar, seguimos simplificando. ¿Vale? Bueno, la voy a copiar para que después, en el libro, quede rastro de nuestro camino a la simplicidad. Vamos, tercera. Ahora aquí me pasa lo mismo. Yo tengo, aquí estoy suponiendo H4 y estoy después demostrando P o R con esta indicación. Luego, si no quiero dejar rastro de lo que estoy demostrando, bueno, eso es simplemente esta aplicación. ¿Veis que la demostración ya va quedando más compacta? Bien, ¿podemos seguir simplificando? Vamos a hacer una cuarta demostración. Cuarta demostración. ¿Qué más podemos simplificar? El supon y después aplica, esto es azúcar sintáctico. Esto lo podría poner, en lugar de suponte, lambda, h3, todo esto no hace falta, y esto lo puedo quitar. En lugar de supon y después otro, puedo dejar una expresión lambda. Y lo mismo en la línea 55. Esto puedo dejar una expresión lambda. Esto lo puedo borrar y me quedaría de esta forma. Bien, ¿veis que lo que he hecho ha sido? Simplemente lo supuesto, que es una palabra en inglés muy para el consumo humano, realmente es una aplicación de una expresión lambda, cuando se maneja más el lambda cálculo. ¿Podemos seguir simplificando? Bien, vamos a ver. Vamos a intentar nuestra quinta demostración con otra simplificación. Vamos a observar. En la línea 60 tengo una función que coge un h3 y lo que hace es que me devuelve. Otra vez está muy igual que antes. Esto es lo mismo que decir una función que coge como argumento x y me devuelve f de x. Claro, esa función es la función f. Luego todo esto de aquí lo puedo quitar y dejar simplemente que esto es or in l. Bueno, y pues esto ya simplifica, pone h4, pone h, es lo mismo. Aquí ahora ya el h1, h4, bueno, ya no lo podría simplificar. Estaría aquí la expresión lambda. Y bueno, puesto a simplificar, vamos a hacer, ¿qué más podría simplificar? Pues vamos a la sexta. ¿Qué más podríamos simplificar? Otra vez aquí tengo un supón y después ejecutar. Luego esto lo podría dejar con otro. En lugar del supuesto pone un lambda. Lambda h2. Esto lo puedo quitar. Todo esto lo puedo quitar. Aquí vendría el or in h2. Aquí vendría el primer argumento. Y aquí vendría el segundo argumento. Bueno, aquí tenemos la demostración en una línea y en una línea corta. Claro, si comparamos esta con la primera, demuestran lo mismo. Pero para el humano, el humano, pensando más, un matemático que está haciendo las primeras demostraciones. La primera es mucho más legible. La quinta, no, la sexta. Vamos por la sexta, mucho más compacta. Pero es lo que estamos haciendo. Mirad que si quitamos todo, que es lo que ha quedado, que es la esencia de la demostración. Si venimos aquí, pues la esencia de la demostración, si nos olvidamos de toda esta parte de aquí, la esencia de la demostración. Digamos, las instrucciones para hacer la demostración son estas, esto de aquí. Y todos son los supuestos y las implicaciones. Y esos supuestos y esas implicaciones es lo que tenemos exactamente aquí simplificado. ¿Vale? Bueno, ya tenemos una buena colección de demostraciones. A veces, en las primeras pruebas, le hemos estado pidiendo ayuda al sistema. Pero claro, la ayuda se puede pedir en cualquier momento de la prueba. ¿Cuál? El cualquier momento incluye el primer momento. En cuanto empiezo la prueba, la escribo y le digo, dime cómo lo demostraría. O mejor, no es cómo lo demostraría. O sea, cómo lo puedes demostrar con las funciones y los teoremas que tiene en la librería. Le digo que lo busque y me dice, eh, lo demostraría con esto. ¿Vale? Es or imp ray h1. Vamos a ver eso qué es. Cojo, le doy, ya lo tengo, ya se ha puesto y efectivamente ha hecho una demostración que es, hombre, todavía más corta que la que teníamos. Una línea, pero más corta. Porque esto está encasulado, la demostración está encasulada en qué significa esto. Y cómo podemos ver qué significa este lema. Cogemos el ratón, lo ponemos encima y me dice que ese lema es. Que si A implica B, entonces C de A, C o A implica C o B. Efectivamente, ese es el que queríamos. Y el A o B es efectivamente la hipótesis H1. Bueno, pero vamos a hacer otra cosa. Es decir, bueno, vamos a... Vale, vale, ya sé que se demuestra y que ya tiene esa demostración. Pero, ¿cómo está demostrado ese lema dentro del sistema? Pues entonces nos ponemos encima, le damos al botón derecho del ratón, le decimos que vamos a las definiciones y aquí tenemos, aquí tenemos la demostración. Vamos a intentar a ver qué es lo que ha pasado aquí. ¿Veis? Esa es. Y ahora dice, bueno, pero eso es por ORINFID. ID es la función identidad y la hipótesis H que es esta. Claro, hace esta demostración, ORIN derecha, pues tiene un ORIN derecha y un ORIN izquierda. ¿Veis que aquí lo de derecha e izquierda es porque dónde lo está introduciendo? Entonces, por un lado o por el otro de la disyunción. Pero las dos hacen la demostración basado en el ORIN. El ORIN, mirad, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que si A implica B, que A implica C y B implica D. Si tengo esas dos implicaciones, entonces A o B implica C o D. Hombre, es un poco más general. ¿Y cómo estará demostrado eso? Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenemos en la línea 426 cómo es la demostración. Y veis que la demostración, pues al fin de cuentas, pues es parecida. Ay, no me voy a parar en los detalles. Pero es parecida a la que hemos obtenido. A esta demostración, cierro ya la ventana, se parecía a esta que tenemos aquí. Bueno, bien, se podría también dar más vueltas y hacerlo. Ya tenemos la séptima demostración. La primera fue totalmente declarativa. La sexta era ya funcional. La séptima, bueno, usando la librería. Vamos a ver otra prueba. Que sea, vamos a intentar hacer la prueba aplicativa. Control-V, venimos. Venimos. La copiamos y le ponemos el número 8. Quito la prueba y la vamos a hacer aplicativa. Si la voy a hacer aplicativa, pues entonces empiezo con Begin. Aquí dejo pendiente la prueba y aquí termino con el esquema. Tengo el esquema. Bueno, ahora es muy importante en el desarrollo de la aplicativa, más que en la declarativa. Bueno, en la declarativa uno casi tiene la idea, incluso en el orden de hacerlo habitualmente, cuando no partimos de una que ya tenemos, casi lo más común es hacer primero la aplicativa y si se quiere después la declarativa. Empezamos con el Begin. Tengo H1, que es la hipótesis, y la inconclusión, que es una implicación. ¿Cuál es la táctica para demostrar implicaciones? Que es intro. Intro. Bien. Intro, voy a hacer... Bueno, ¿qué es lo que voy a suponer? Pues a lo que le voy a suponer, por hacer los mismos números que antes. Tampoco le voy a poner H2. Entonces, con eso, cuando ejecute la táctica, y ejecuta la táctica, expone la coma, ¿qué es lo que ha hecho? Bien, pues, mirad, ¿qué es lo que tenía? Tenía que demostrar esta implicación. Cuando le he dicho, por introducción y a la hipótesis que introduce, llámale H2. Entonces, me añade la hipótesis POQ con la etiqueta H2 y la conclusión me la cambia a POR. ¿Veis? Bueno. Bueno, ¿y ahora qué es lo que quiero? Bueno, pues ahora, en fin, ya se da pasos para atrás. No se puede porque, en fin, la conclusión es una disyunción. Pero observo que la hipótesis 2 es una disyunción. Luego puedo aplicar la táctica de casos sobre H2. Y en los casos que va a usar, bueno, pues le voy a usar las etiquetas H3 H4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo le diga que lo ejecute. Con H3 y H4. Veis que tengo este objetivo y ahora el H2 lo quita, en lugar del objetivo, me va a quedar 2, crea 2. Uno va a tener la hipótesis H3, que va a ser P, y otro va a tener la hipótesis H4, que le he dicho, y esa va a ser Q. Observar qué es lo que pasa cuando se ejecuta la táctica. Las conclusiones siguen manteniendo. Ahora tengo dos objetivos. El primero, con la hipótesis P, con la etiqueta H3. El segundo, la hipótesis Q, con la hipótesis, con la etiqueta H4. Bien, en este momento hay que hacer dos pruebas. En fin, en lugar de uno, me van a salir dos casos. Aquí lo voy a poner pendiente el primer caso. y como son dos casos, control C y aquí pongo control V. Conviene tener los casos, en fin, digamos la escritura siempre sintásticamente correcta, porque aquí no hay errores sintásticos. Lo único que hay es que este ejemplo me está diciendo que un aviso que me está dando de que estoy usando el pendiente. Bueno, ya sé que lo estoy usando, es un recordatorio. Pero, fijarse que en los casos, aquí tengo el primer caso que es suponiendo H3 cuando estoy en la izquierda, estoy en la línea 82, columna 4, al principio del caso. Me dice, está suponiendo P y tiene que demostrar P o R. El segundo está suponiendo Q y hay que demostrar P o R. En este momento, de estos dos casos pendientes, pues yo podría decidir demuestro el primero, demuestro el segundo, el orden me da igual. En este caso, el más sencillo es el primero, porque el primero es suponiendo P demostrar P o R. eso es exactamente, eso es exactamente la regla de introducción. Pero, vamos, también podría decirle que me diga cómo se hace. Le digo por la librería de búsqueda y me dice exactamente or in LH3. Bueno, pues ya lo tengo. Ya tengo hecho aquí exactamente este. Bueno, pues ya lo tengo. Así que el primer caso, veis, ya está resuelto. Este está resuelto y dice, bueno, ahora nos queda el segundo. Estoy aquí, en el segundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Q y con Q tengo que demostrar P o R. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Hombre, pues, del Q después, en fin, lo hacía, pero si no quiero ir tan paso a paso, porque al fin de cuentas, mirad, después llegamos a aplicar el H1 al Q, el H1 al H4. Luego, ¿qué pasaría? Si le digo al sistema busca cómo demostrarlo. Me dice, exactamente, or y, vamos, introducción de la disyunción por la derecha, ¿con quién? con el H1 que es Q o R aplicado al H4 que el H4 es, bueno, pues digo, vale, me lo creo. Eso es lo que tiene que hacer el exactamente, ya está. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la demostración por caso, la demostración aplicativa con el uso de los casos y ya está. Bien, y si queremos también ir al siguiente estilo de demostración, entonces, bueno, pues, yo quiero buscar las formas automáticas de demostrarlo. Entonces, le digo, dime indicaciones de cómo hacerlo. y me dice, bueno, pues lo puede hacer por la táctica TAUTO, es verdad, va a funcionar y también me sugerió que lo haga también por la táctica FINISH. Bueno, voy a ver si AUTO funciona o esta también va a funcionar. FINISH y también tengo la demostración. Bueno, pues con eso hemos terminado las demostraciones de esta propiedad. La primera totalmente declarativa siguiendo la transparencia del curso de lógica. Después la hemos simplificado hasta llegar a una, la sexta, que es funcional. Después hemos hecho la séptima con la que, con la, con una, con un lema que está en la librería, que el lema no es exactamente realmente lo que estamos demostrando, la siguiente, la octava ha sido aplicativa y la novena y la décima automática. Y eso es todo por ahora. Cuando termine, añadiré a, añadiré a el repositorio, bueno, cuando termine, ahora mismo, porque está el denunciado, mirad que, bueno, lo que os decía, están las diez pruebas, no hay problema, lo único que sí hay una cuestión, esto de aquí, lo que me está diciendo es que queda uno sin grabar, lo voy a grabar, ya está, y aquí ¿qué me está diciendo? Hombre, que hay pendientes cambios que no se han actualizado con el repositorio. Pues vengo aquí y, bueno, pues lo voy a actualizar, tampoco me voy a complicar mucho la vida, el nombre le voy a poner esto mismo, control-V, control-return, bueno, pues ya está. ¿Veis? Ya no tengo ninguno pendiente, lo que sí queda pendiente aquí es sincronizar los cambios, pues le doy a sincronizar, ya lo está subiendo, vamos a esperar porque estoy con poca red, ya lo ha sincronizado, ya no hay pendiente de grabar, pendiente de comprometer, pendiente de subir, ya está todo. Bueno, lo único que hace falta es que esté bien. Vamos a ver, actualizo la página y con eso el código que hemos escrito ya debe de estar con todas las demostraciones, está con las 10 demostraciones y la sesión que hemos escrito también debe de estar. Bueno, aquí está la sesión, están las 10 demostraciones y también vamos a esperar un poquito que está ocupado. Bueno, ya está listo y como siempre, pues a través de las demostraciones pues se puede navegar, veis, exactamente como lo hemos hecho en el vídeo. Aquí podéis ir navegando y viendo, analizando, navegando, modificando y experimentando. Y eso es todo por ahora.